En ese caso, tuvieran o recordaran, mejor dicho, la palabra caligrama. En ese caso, se puede decir un estilo de producción de los vanguardistas, para más o menos entender de qué estilo, sobre todo, ustedes van a hacer mañana caligramas. Ya vamos a explicar un poquito sobre cómo inició y cómo se trabaja ese tipo de textos. Ya hemos hablado un poquito de que, de alguna manera, el caligrama empieza desde el vanguardismo. ¿Por qué? Porque es un movimiento que surge con la intención y el afán de cambiarlo todo, de transformar y quebrantar, en ese caso, toda manifestación artística. Para ello, surge varias escuelas o ismos, que independientemente una de la otra, dieron su propia versión artística. Sin duda, una de las que más caló en el concepto transformador de la vanguardia fue el cubismo. El cubismo nació a partir de la pintura. En el poema cubista no es la realidad externa en la que se plasma, sino su forma geométrica. El poema cubista se interesa por lo visual más que por lo auditivo. Los poemas cubistas parecen de argumento central. Se centran más en la vida diaria que en los sueños. Los poemas suelen parecer un mosaico, ¿no? Un cuadro donde ponen, donde ponen figuras una sobre otra. El representante de este movimiento fue Guillaume Apollinaire. Seudónimo de Wilhelm Apollinaire de otros huísques, ¿no? Nació en 1880 y murió en 1918. Fue poeta, novelista y ensalista francés. Apollinaire, que nació en Roma y estudió en el liceo de St. Charles de Mona. Editó unas cuantas pequeñas revistas de poesía en las que empezó a publicar sus primeras obras. Entre ellas destaca Les Soires de Paris. Debido a sus intentos de sintetizar la poesía y las artes visuales, Apollinaire ejerció una importante influencia tanto en la poesía como en el desarrollo del arte moderno. Características de su obra. Caligramas es una colección de poemas inspirados por la guerra y escritos en la tenchera. Son muy variados y entre sus características tenemos. Con intervención de tipografía o semilla, escritura enmarcada, dibujados con la palabra, construidos con letras de forma. En los poemas de caligramas, titulados Poemas de la Paz y de la Guerra, se lleva al extremo la experimentación formal de la escritura automática, surrealista, al romper deliberadamente la estructura lógica y sintética del poema. Los caligramas son poemas que completan el mensaje con el dibujo. El poema es el dibujo y el dibujo es el poema. No son poemas ilustrados porque es el texto mismo el que adquiere rasgos gráficos. Podemos ver con mayor detalle, por ejemplo. Por ejemplo, aquí en el primer espacio es como la figura de una paloma, ¿no es cierto? Y luego es como si fuera un texto, un dibujo, un dibujo abierto y en la siguiente figura es un ojo. En ese caso, más que contenido, en ese caso es una interdependencia entre lo visual con el mensaje. Esa es la diferencia, en este caso el aporte de los caligramas, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se hace un caligrama, ¿ok? Entonces vamos a... Hola a todos. Ya, entonces yo les voy a pedir que presten atención a este video. Se va a explicar cómo se hace un caligrama. Porque mañana ustedes van a hacer caligramas en la práctica. Van a hacer todos los caligramas que puedan durar en una sesión. Van a tener 40 minutos. Y van a hacer todos los caligramas que les duren. Espero que sea más de uno. ¿Ya? Y eso me lo van a enviar. Se va a hacer en ese caso... Lo que vamos a... Lo que se va a hacer el día de mañana. Les dije que la práctica es diferente. Va a ser diferente. Porque no va a ser preguntas. Simplemente es un trabajo práctico. Entonces, para que ustedes puedan tener una idea de cómo hacer un caligrama, presten atención a este video. Hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Azara Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy os voy a enseñar a hacer un caligrama. ¿Qué es un caligrama? Bueno, pues es un dibujo formado por palabras, por frases, por letras, por nombres... En definitiva, algo como lo que vemos aquí. Los materiales que voy a utilizar son los siguientes. Primero necesitaremos una plantilla en el caso de que no se os dé bien dibujar la silueta. Os dejo en la descripción del video un enlace para que os podáis descargar esta misma. Después voy a utilizar un folio que en este caso es del cuaderno Rodia Blanc. Este de aquí. Es un folio de calidad para que no se estropee lo siguiente que vamos a utilizar. Que son rotuladores de punta en pincel. En concreto voy a utilizar este Tombow Fudenosuke de doble punta. Aunque yo solo voy a utilizar la parte negra, que sepáis que también tiene una parte gris. Pero también podéis utilizar este Tombow Fudenosuke de punta dura. Recordad este que es de color verde por aquí. Y si no, pues un Pentel Touch Sign Pen. Perfecto, porque son rotuladores de punta de pincel. Son pequeñitos, así que os van a caber más detalles y más letras. También, por supuesto, un lápiz. Este por aquí, el Stadler Noris 2B, porque se borra muy facilito. Y después una goma de borrada, Faber-Castell Art Eraser Dust Free. Ahora ya voy con el tutorial. El primer paso es muy sencillo. Tan solo hay que calcar la silueta del perro. Como veis, aquí debajo tengo una mesa de luz, la hoja que hemos impreso y luego la hoja encima en la que vamos a hacer el caligrama. Entonces, simplemente lo voy a calcar. Si no tenéis una mesa de luz, no pasa nada. Lo podéis calcar en la ventana. Allá voy. ¡Voilá! Ya tenemos la silueta. Y ahora que ya tengo la silueta, pues voy a proceder a escribir con este tipo de caligrafía. Una caligrafía más o menos moderna. Aquí podéis ver en este enlace caligrafía moderna en minúsculas y en mayúsculas. Y bueno, esta de trazos finos, trazos gruesos, un tipo de brush caligrafía muy similar a esta. Y simplemente son frases y un mensajito que le he querido hacer a mi perro que le quiero muchísimo. Así que allá voy. Como todo esto tiene algunos trucos, entonces voy a empezar por la cola que va a ir de menos a más. Fijaos, lo podéis girar si queréis, ¿vale? Para que os sea más sencillo. Y voy a ir adaptando la caligrafía a la forma de la cola. Ahora que ya tengo la cola, que es una de las partes más difíciles porque es como un cono, pues voy a hacer otra frase siguiendo la parte esta de la cruz del perro. Voy a poner aquí mi compañero de paseos, por aquí. Entonces vamos a ir adaptando también con los trazos de entrada y de salida, pues aquellos huecos que no lleguemos o que creamos que pueda quedar mejor. ¿Veis? Aquí voy a seguir la línea hacia arriba. Podéis girarlo si os es más cómodo. Ahora voy a hacer otra frase siguiendo esta línea y después voy a rellenar el morro. Mi despertador a la metazos voy a poner porque mi perro me despierta así dándome la metazos en la cara. ¿Paso examen? Lo vamos girando para que nos haga más fácil esto. Y ahora voy a rellenar esta parte del morro con frases con esta inclinación. Voy a poner aquí mi alegría, mi solete, porque necesitamos frases más pequeñas para completar la parte del morro. Si veis que no llega, hacéis una floritura para que llegue. Y aquí voy a poner mi solete. Entonces aprovechamos los huecos también cuando hay una descendente, pues aprovechamos para rellenar huecos. De nuevo aquí veo que faltaría, digamos, rellenar esta parte porque cuando lo borremos no va a quedar. Pues no sé, habría que poner alguna letra o alguna palabra por aquí. O por ejemplo, me imagino que con esta T podríamos hacer aquí una cruz más larga para rellenar esta parte. Y luego quizá con esto de alegría, por ejemplo, esto lo podemos retocar y hacer por aquí otra floritura. Es cuestión de ir añadiendo detalles y de ir rellenando los huecos. Voy ahora con otra frase larga por aquí, mi calentador de pies. Podemos variar un poquito también, si no, aquí como es mi, 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 variamos un poquito. Aquí como no llega lo mismo, hago aquí una floritura para que llegue. Y queda por aquí una cosa que voy a poner, mi amorcito, y lo voy a poner con las sílabas separadas, porque si no, no va a caber, ¿vale? Ah, amor, no cabe, pero bueno. No pasa nada por, bueno, por modificar un poco. Imaginaos que tampoco pasaría nada si la silueta fuese esta, ¿de acuerdo? No, es algo que no nos va a afectar de una manera que lo vaya a destrozar, sino que, bueno, hay que ir escribiendo. Mi peluche animado, siguiente frase. Y el animado voy a aprovechar y voy a hacerlo en arco para ir cubriendo ya. Mi peluche animado. Aquí voy a poner también un poco siguiendo esta curva, mi chantajista. Y favorito lo voy a poner aquí. Fijaos aquí en el ejemplo, favorito lo había puesto aquí, pero como veis no siempre sale igual. Entonces, pues hay que ir adaptándose un poco a las circunstancias. Entonces, a ver cómo lo hago para, creo que voy a poner favorito también, pues separado, voy a poner favorito. Y ahora viene como la parte de la cola, la verdad, pues una parte complicada porque son muy estrechas las patitas, entonces vamos a tener que dividirlo todo otra vez en sílabas o incluso en algunas letras van a quedar sueltas. Voy a poner, voy a aprovechar este mi, voy a escribir aquí alma. Y aquí siempre a mi perro le digo que son mis ojos de luna llena, así que voy a poner mis ojos de luna llena, pero muy separado. La llena llena al final he puesto aquí. Y aunque no quede muy bien, luego no os preocupéis, porque lo que importa es la imagen general que da. Aquí voy a poner mi protector, mi vida. También separado. Aquí seguimos, protect. Tor. Y aquí ya, por último. Y aquí va un corazoncito, porque sí. Fijaos que he hecho una versión de prueba para practicar, siempre me gusta hacerla. Y luego otra, y no es exactamente igual. En algunas partes habrá quedado una cosa mejor que la otra. No pasa nada. La cosa es ir rellenando hasta sentirse más o menos a gusto. Ahora voy a borrar los contornos para que veáis que sin estas marcas sigue teniendo forma de perro. Pues ya veis que borrado sigue teniendo esta forma que hemos hecho de perro. Y nada, que evidentemente si os gustan más los gatos, podéis hacer un gato, podéis hacer un pájaro, pues hacer la silueta de una persona y escribir dentro un mensaje para ella, porque creo que es una muy buena idea para regalar, para hacer una tarjeta. O bueno, pues tener un detalle con alguien simplemente. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor, thumbs up, pulgares arriba, suscribís a mi canal. Aquí aparece mi foto. Le dais click a suscribirse y a la campanita, avisar todas para que os lleguen todas las notificaciones de mi canal. Aquí os dejo una lista de reproducción con mi curso de lettering en el que podéis aprender un montón de trucos como este. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta pronto. Profesor Samito. Como la expositora, primero lo que hace es dibujar la silueta de la figura de la que tú vas a escribir. Ojo, el mensaje tiene que ser de la figura. Si tú vas a dibujar un gato, tienes que hablar de el gato, no vas a hablar del perro. ¿Ok? Mensaje y dibujo van conectados, van unidos. ¿Ya? Entonces, si yo voy a hablar del perro, ¿Ok? Entonces hago la silueta del perro y escribo, y escribo, en ese caso, de acuerdo a la... ¿No? O sea, en sí, si ustedes se han dado cuenta, en la redacción de la expositora, no es un texto, solamente son frases de cariño hacia su mascota. ¿No? Mi chatajista, mi vida, mi protetor. En sí, el canigrama no es, en este caso, una... No tiene como finalidad un... ¿No? En conglomerar un texto, un argumento. Profesor. Dime. Dime, Luciana. Su perro. No, 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 este es... Te quedaste congelada. Profesor, o sea, que la señora le está dando características a su perro. No que le dé características, describe, ¿no? O sea, desde lo emocional, describe a su mascota. ¿Correcto? Pero, en realidad, si eso lo... Si ponemos en limpio todas esas frases, no es que haya un argumento, solamente son, en este caso, muestras de cariños a su mascota. Nada más, ¿ok? El canigrama, en sí, no es un... O sea, no tiene esa finalidad de que toda la... De que todo el texto nos dé una idea, ¿no? Pueden ser expresiones sueltas, ¿no? Sobre cierta cosa, ¿ok? Entonces, la idea es que ustedes determinen qué objeto van a... De qué objeto van a hablar. Y, primero, dibujan la sombra, perdón, dibujan la silueta, y, posteriormente, van dentro de ella escribiendo, ¿no? Las frases que tienen que, en este caso, estar dentro de la silueta, porque no se pueden salir de la misma. Si yo me salgo... Dime, Gerard. Profesor, para el día de mañana en la práctica, ¿solo tenemos que hacer un caligrama o varios? Varios. ¿Uno o más? Dependiendo de lo que te dé el tiempo. Ya, o sea, eso es... O sea, tenemos 40 minutos en Zoom. 50 minutos puede hacerme 1, 2, 3... Bienvenido sea. Profesor. Dime. Este yo lo quería hacer de un paraguas. Bueno, no quiero... Está bien. Está bien. O sea, el objeto no... O sea, puede ser libre. Si quieres hacer el paraguas, acá... Pero tengo que leer qué me quieres hablar del paraguas, ¿no? Este es el error. Pero normal, no es ningún problema. ¿Ok? Y siempre... Y cuando terminen de... ¿No? Rellenar la forma, ¿no? Siempre borren la silueta. Resulta. Háganla... O sea, trácenla con lápiz. ¿Ok? Para que luego la puedan borrar. Van a ver cómo queda. En este caso, las palabras. Son las que van a formar. Ah, sí, por eso. Ok. Entonces, siempre recuerden que un taligrama es texto. O sea, es texto y dibujo. Esa es la finalidad. ¿Ok? Entonces, eran formas, en este caso, distintas, ¿no? O sea, el movimiento borrista tiene esa finalidad de ser algo diferente. Mostrar, en este caso, quebrar lo tradicional. Entonces, iban hacia la forma. ¿Ok? No tanto el fondo, sino la forma. Ellos, este... De alguna manera, trataban de crear obras donde, en este caso, el agente pueda deducir, ¿no? O sea, interesarse y tratar de, en este caso, entender la configuración. Entonces, el taligrama es parte de ella, por ejemplo, ¿no? Y así, pues, hay otro tipo también de expresiones que hemos visto en la sesión anterior. ¿Ok? Entonces, hasta aquí. Hasta aquí, en este caso, las sesiones del año. Esta es la última sesión del año. ¿Ok? Así que, solamente queda mañana, ya, en cuanto a comunicación, ¿no? Mañana tenemos la sesión de CTA. Y en la hora práctica va a ser, en este caso, la hora en que ustedes van a elaborar sus taligramas. ¿Ok? Igual, lo elabora y me tienen que entregar algo a esta personal para poderlo corregir. ¿Ya? Igual, estoy calificando también con ortografía. O sea, no me voy a hacer, hay que saber, hay que escribir correctamente. ¿Ok? Ya, todo trabajo, yo siempre mido la ortografía. Así que, usted no va a estar exento de esa revisión. ¿Ya? No se olviden también de, este, de entregar sus tareas, ya, de las sesiones 67 y 68. Hasta el día sábado. Hasta el sábado. Domingo ya no recibo. Lunes tampoco. ¿Ok? Solamente hasta el sábado. ¿Ya? Y, este, ya quedan pocas, quedan pocas ya, este, pocas asignaciones. Así que, hagan el esfuerzo de entregarlas para que puedan tener una nota de C. ¿Ok? Entonces, en cuanto a comunicación conmigo, hasta aquí, en este caso, las sesiones teóricas. Ya, este, lo único que más puedo, este, decirles es que ya el próximo año, pues, ya tienen que mentalizarse que van a ir al colegio. Pero, ya, es un, luego, es volver nuevamente a la experiencia, en este caso, de poder convivir en un espacio físico, ¿no? Con tus compañeros y con el profesor y poder, en este caso, aprender mejor. ¿Ok? Entonces, no tengan ese temor. Posiblemente, ya creo que ya, estaba leyendo que ya ha aprobado la vacunación para lo de su edad. Así que, en este caso, solamente queda esperar las fechas para que puedan ustedes vacunarse y puedan ir muy seguros al colegio en el marzo 22, 2022. ¿Ok? Ya, yo, en este caso, como, en este caso, como su profesor de este año, yo les deseo, eh, lo mejor, ok, porque es muy probable que no, no continúe con ustedes el próximo año. Así que, en este caso, igual, espero que. ¿Por qué no, profesor? ¿Por qué no? Porque tengo otras, este, tengo otros objetivos. Voy, voy a... ¡Profesor! Sí. ¿Profesor, vamos a estar con usted el otro año? No, lo más probable es que no. Profesor, pero usted lo tenemos... Comunicación, al menos, no. Lo tenemos desde, este, tercero, creo. Cuarto. Cuarto. Desde cuarto, desde cuarto. Pero así es, es que, en este caso, tengo otras, ya, este, eh, otras metas por cumplir, entonces, eh, aunque no voy a estar todavía desconectado del colegio, porque voy a seguir apoyando de manera administrativa, ya, pero sí, en cuanto a la, a dar clase de cifro, que va a ser, eh, no va a ser probable de que, de que continúe en, en comunicación. O sea, no sé si en otro curso, pero, no hay como, eh, más con un tema de tiempos. Ok. Pero igual, yo les deseo que, con quien, con quien sigan comunicación, este, sigan, este, teniendo esa curiosidad. Yo creo que, entre todos los grupos que he tenido, eh, ustedes, de alguna manera, han sido el grupo más curioso, más sabido de aprender. Ya, en ustedes y el CP3. Yo soy bien sincero. No, 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 no me gusta, no me gusta decirla, o sea, no me gusta a mí, es que ocultar las fotos. Yo soy bien sincero. Usted, ustedes, y ustedes, y el CP3, ustedes más que todos, ya, entonces sigan con esa idea de aprender, esa curiosidad de preguntar. Eso está bien, ok. Y en este caso, seguramente cuando dispueblan ustedes a clase, ustedes van a tener que volver a repasar asignaciones de estos dos años porque obviamente no ha sido lo mismo aprenderlo de manera virtual que de manera presencial, ¿ok? Paciencia, aprendan, ¿ok? Y yo sé que a ustedes les va a ir muy, muy bien, ¿ya? Solo es cuestión de que ustedes se la crean, ¿ok? ¿Eh? Igual vamos a estar unidos, así que si en algún momento nos vamos a volver a encontrar, genial, yo voy a tener siempre igual recuerdo de ustedes, ¿ya? Cuídense, nos vemos mañana. ¡Chao, profesor! ¡Chao, profesor! ¡Chao, profesor!